No puede ser, así es, así es Enhorabuena, su viejo es un héroe, un campeón de la metalla y la granada montaña Oh si es que eres, oh si es que eres, nuestro campeón olímpico porque la muerte No puede ser, así es, así es, así es, así es Enhorabuena, su viejo es un héroe, un campeón olímpico porque la muerte Enhorabuena, su viejo es un campeón olímpico porque la muerte El héroe llegó sin un ojo, sin un brazo, sin un pie 20 medallas por el brazo dijo el senador 30 medallas por el pie dijo el impugnado, la familia Williams estaba orgullosa porque verá Un campeón olímpico porque la muerte Y el héroe se despertó completamente aburrido Agarró su patrón, agarró su patrón y su granada y salió a la calle Agarró su patrón y su granada y salió a la calle Arrasó mucha gente, sobró muchas flores de sangre O si es que verá, o si es que verá Un campeón olímpico en la muerte La policía le aventó una bomba tópica al sereno Una bomba neutrónica le aventó a los pies Una bomba tópica le aventó al cuerpo Y esta vez no por medallas Y esta vez no por medallas Para el campeón olímpico Un campeón estóis por el presidente Era drogadito dijo el senador Era muy violento, dijo el diputado Y la familia Williams estaba orgullosa Porque él fue un campeón oímpico No puede ser Más sin embargo así eres No puede ser Más sin embargo así eres 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 Más sin embargo así eres